La educación tiene nombre y apellido. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Gracias por estar conectados en esta tarde con nosotros. Y bueno, pues a nombre de Macmillan Education, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión que, bueno, pues se trata de poder compartir con ustedes el tema y por supuesto estrategias para que puedan replicarlas con sus alumnos y, bueno, pues que podamos además disfrutar de la lectura y crear pensamiento crítico en nuestros alumnos. Vamos a ir a continuación a la siguiente diapositiva y, bueno, pues les presentamos esto que son los objetivos desde la parte de servicios académicos. Bueno, pues tenemos la encomienda de proporcionar a docentes, coordinadores, directivos, el soporte pedagógico para el manejo de nuestros proyectos impresos y digitales y así sumar a la profesionalización de todos los compañeros docentes mediante talleres, seguimientos presenciales y a distancia como es en esta ocasión. Bueno, pues ahora, bueno, pues les decía yo, tenemos el tema, es lectura como estrategia para el desarrollo de pensamiento crítico y vamos a ver esto que dice así. Cambio. La educación está en movimiento. Las formas de enseñar y aprender se transforman. Cercanía. Entendemos las necesidades de la comunidad educativa y proponemos soluciones integrales. Confianza. En todo momento, la calidad de nuestro proyecto educativo nos permite construir juntos. Calidad. Hoy, más que nunca, la educación requiere calidad, flexibilidad e innovación. Compromiso. Refrendamos nuestro compromiso con la educación, los docentes, los alumnos y las familias. La educación tiene nombre y apellido. Bueno, pues aquí está nuestro video corporativo y, bueno, pues les queremos comentar que el día de hoy está con nosotros nuestra consultora especialista y ella está en la zona norte del país. Ella se llama Luciliana Elizondo de León y, bueno, pues es de origen coahuilense. Es licenciada en Ciencias de la Computación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y licenciada en Ciencias de la Educación por parte de la Universidad Valle Continental en Monterrey. Ella cuenta con 25 años de experiencia profesional en el área de educación y capacitación a docentes. Ha sido instructora de la lengua inglesa en programas ELT en niveles de primaria, secundaria y bachillerato y también se ha desempeñado como docente en los niveles de primaria, secundaria, media superior y como coordinadora y supervisora académica de nivel secundaria. En el área de capacitación ha diseñado programas institucionales de inglés e impartido cursos, así como cursos de profesionalización docente y actualmente es coordinadora regional académica en Macmillan Profesional en la zona norte del país. Hola, Lucy, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias, Oscar, por la invitación y bueno, es un gusto poder compartir esta tarde con ustedes, con todos ustedes, este tema tan interesante. Muchas gracias, Lucy. Bueno, pues estamos con el propósito del taller, Lucy. Adelante, por favor. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, profesores. Bueno, el propósito de este curso, de este tema que vamos a ver el día de hoy es que, bueno, los participantes identifiquen la lectura como una estrategia para desarrollar el pensamiento crítico, lo que es el análisis, reflexión, razonamiento y la elaboración de juicios personales. Y bueno, vamos a avanzar aquí. Esta es la estructura de la sesión. Primeramente vamos a ver una reflexión. Vamos a abordar lo que es el pensamiento crítico, todo lo que conlleva. Y también, bueno, vamos a llevarnos estas estrategias de cómo podemos utilizar la lectura a través de esta experiencia para desarrollar el pensamiento crítico con nuestros alumnos. Muy bien. Primeramente, me gustaría, maestros, que me compartieran en el chat, ¿cuál es la expectativa que tienen de la sesión de hoy? ¿Qué les gustaría llevarse para ponerla en práctica con los alumnos? Si nos pueden, por favor, en el chat compartir sus expectativas. Claro que sí, Lucy, está abierto el chat y yo estoy pendiente de que los compañeros puedan escribir sus respuestas o comentarios a esta expectativa que nos compartes. Por acá mandan saludos. Saludos. Cristian, Emanuel. Saludos, maestros. Bueno, ahí pónganme las expectativas. Ahorita tomamos nota y esperemos que todas, así les demos palomitas, nos las llevamos todas. A ver, ¿allí hay algunos comentarios, Oscar? Sí, claro que sí. La maestra María de Lourdes dice, ¿cómo motivar a mis alumnos para que lean? El maestro Miguel nos dice, tomar herramientas para utilizarlas con los alumnos. La maestra María Rosa dice, habilidades o técnicas para aplicarse en la resolución de problemas de razonamiento en el área de matemáticas. Ok. Muy bien. Hay uno más, dice, la maestra Lady Félix dice, hola, buenas tardes, saludos a todos. El maestro Jaime dice, buenas tardes, recursos que enriquezcan nuestro ejercicio y motiven a nuestros chicos. Saludos. Son los comentarios que hay en lo que se cargan los demás. Si quieres avanzar y yo en un ratito te los leo. Ok. Muy bien. Vamos a avanzar. Maestro, vamos a hacer esta reflexión. Ya vamos a empezar a poner en práctica el pensamiento crítico. Ahora sí, vamos a reflexionar. ¿Por qué es importante que nuestros estudiantes construyan un pensamiento crítico? Me pueden, por favor, ahí comentar en el chat. Y también, ¿cuáles serían esas implicaciones para los estudiantes que no han desarrollado un pensamiento crítico? ¿Qué podría conllevar el no desarrollar? Sobre todo en la actualidad, ¿verdad? La maestra Laura nos dice, estrategias para poder motivar a los alumnos tanto en línea y en presencial con respecto a la lectura. Ok. Se están cargando los demás comentarios. Y bueno, pues, sí, creo que esto que dices es bien interesante e importante, ¿no? Creo que hoy más que nunca es urgente, vaya, ¿no? Desarrollar este pensamiento con los alumnos. El maestro Carlos nos dice, encontrar bases científicas sobre la relación entre la lectura y el pensamiento crítico. Ok. Vamos a ver, maestro. Estas bases, es que como a través de la lectura y ahorita vamos a ver porque le decimos, bueno, vamos a leer este libro, esta historia, pero ¿cómo le puedo hacer para que mis alumnos desarrollen con la lectura el pensamiento crítico? Vamos a hacer este ejercicio también. Ahorita ustedes van a tomar ese rol de alumnos y vamos a hacer estas actividades. La maestra María Rosa nos dice, ¿el pensamiento crítico es necesario para permitir que el alumno pueda reflexionar, solucionar y elaborar hipótesis de situaciones que enfrentará en la vida cotidiana? Excelente. Son los comisarios. Ahí menciona unas palabras muy clave como es la reflexión, la solución y también lo que es la toma de decisiones. Y el poder establecer hipótesis o estos supuestos, ¿verdad? Muy bien. Todo eso lo vamos a hacer. ¿Qué más? Acaban de llegar dos más, perdóname. Alicia Guadalupe nos dice, discernir entre lo cierto y lo falso. Y Lady Félix nos dice, el no mostrar interés por algún tema u objeto afecta el pensamiento crítico. Son los comentarios. Ok. Muy bien. Muy bien. Gracias por sus comentarios, maestros. Y en el caso de, bueno, aquí lo que comenta el maestro, que si es un tema que no es de interés, porque ¿cuáles serían esas implicaciones, maestros, para los alumnos que no lo han desarrollado? Sabemos que es muy importante el pensamiento crítico para la vida cotidiana y sobre todo que es en la etapa escolar donde empezamos a ejercitar más. Vamos a ver. ¿Qué es el pensamiento crítico? Vamos a escuchar con atención el siguiente video. ¿Qué es el pensamiento crítico? Seguro escuchaste hablar de él o de la necesidad de ponerlo en práctica. Pero, ¿qué es el pensamiento crítico? El pensamiento crítico es la capacidad de adoptar una postura propia y fundada sobre una problemática. Supone analizar e interpretar datos, evidencias y argumentos para construir opiniones y tomar decisiones. También implica valorar y respetar las posturas de terceros, siempre reconociendo sus argumentos. El pensamiento crítico está relacionado a la apertura hacia lo diferente, a la comunicación y creatividad, entre otras dimensiones. Es un proceso intelectual y perceptivo vinculado a la relación con los otros. Por eso, une distintas dimensiones de lo humano, lo social, lo cultural, lo educativo y lo psicológico. Pensar críticamente es poner en cuestión la realidad tal como se presenta y no aceptarla como la única verdad posible. Cuanto más desarrolles el pensamiento crítico, más preguntas podés hacerte sobre el mundo que te rodea y esto te va a permitir comprender la naturaleza de los problemas y crear varias soluciones posibles. Este incluye curiosidad, autonomía, flexibilidad, razonamiento, argumentación y creatividad. Esta forma de pensamiento es importante para tomar decisiones, solucionar problemas, planificar proyectos, argumentar tu postura, comparar y contrastar y evaluar la información de los medios. Pero, ¿cómo ponerlo en práctica? Escuchando sin prejuicios, revisando siempre tus ideas, analizando y cuestionando lo que te presenten como certeza irrefutable. El pensamiento crítico se basa en el ejercicio de preguntar continuamente. Es clave para crear abordajes que permitan plantear interrogantes nuevos. Muy bien. Algunos de estos argumentos los comentaban ahorita ustedes ahí en el chat. Y bueno, maestros, la definición del pensamiento crítico. Bueno, ese es un modo de reflexionar sobre un tema, sobre un problema, sobre un caso contenido. Y bueno, por supuesto que lleva este proceso de analizar y evaluar el pensamiento. El pensamiento crítico tiene esta capacidad, ahorita decía la maestra, de discernir entre ideas, no sé, las que son válidas, las que son fallidas, evaluar el conocimiento también, el cuestionar la información, el cuestionar las conclusiones, el estar en la constante pregunta o dudas, también los puntos de vista y igual, identificar y rechazar dependiendo de si las ideas son válidas o son fallidas. pero la clave para poder llegar a lo que viene siendo el lado creativo está precisamente en reestructurar el pensamiento. Y bueno, aquí nos comenta, nos dice los doctores Richard Poole y Linda Elder que son investigadores para una organización de pensamiento crítico, Critical Thinking Organization, ellos, bueno, dicen que debemos de practicarlo todos los días, llevar nosotros, los maestros, poner estos espacios o crear espacios donde el alumno pueda practicarlo todos los días, poco a poco, podemos empezar con estas habilidades básicas que son las de observar, las de comparar, seleccionar, relacionar, describir, estas habilidades básicas las podemos implementar en la clase y eso hace que el alumno vaya desarrollando esta tan importante habilidad del pensamiento crítico. Muy bien, aquí los doctores también nos comentan que es esta consistencia de los razonamientos, pues va a ir mejorando el pensamiento crítico. Muy bien. Y cuando nos damos cuenta que el pensamiento crítico se ha llevado a cabo en nuestros alumnos o en las personas, como les mencionaba, es importante que en esta etapa escolar lo pongamos en la práctica porque, bueno, tiene un impacto en la vida, en la vida y ahorita como estamos repletos de información, bombardeados de noticias, información por los medios, por el internet, es importante detectar estos cuatro pistas, digamos, que nos dice que nuestros alumnos o las personas están o han desarrollado el pensamiento crítico. Primeramente, pues, tiene un propósito y se fundamenta en su puesto. Tienen un propósito con claridad, lo expresan claramente y también, bueno, pueden este seleccionar entre los propósitos que se pongan en una clase, por ejemplo. y estas personas con este pensamiento crítico distinguen su meta. Ahorita iniciamos con estas también expectativas, vemos cuál es el tema, distinguen la meta. Mencionaban la motivación, mencionaban el cómo poder llevar a los alumnos a través de técnicas. Entonces, vamos determinando cuál es la meta. El segundo de las pistas es el poder solucionar y resolver problemas. ¿Y cómo puede ser esta resolución? A través de preguntas. Preguntas de varias maneras. Realiza preguntas y también de las preguntas pueden crear también unas subpreguntas para poder llegar a la solución de los alumnos. Otro de los de los estos puntos es que fundamenta, fundamenta en datos, en información, lo expresa mediante conceptos e ideas y aquí, bueno, limita sus afirmaciones. Esta persona limita sus afirmaciones apoyadas en datos que tiene. Se asegura de que la información que presenta es precisa y es relevante. ¿Ok? Y el otro, el cuarto, es de, contiene inferencias, interpretaciones para llegar a las conclusiones. Y aquí, bueno, llegan a estas conclusiones o interpretaciones basadas en una evidencia que, bueno, lo llevan a analizar y a ir recabando esta información que pueden argumentar con una base. Muy bien, aquí continuamos con esta información proporcionada por los doctores Richard Paul de Linda Elder. Y, bueno, maestros, aquí podemos utilizar estas preguntas para ir activando este pensamiento crítico. cuando hablamos, no sé, de una conclusión, llegan a una conclusión a través de una investigación o un tema y aquí preguntar a un alumno en particular o en general, ¿cómo llegaste a esta conclusión? ¿Habrá otra forma de interpretar esta información? Y, entonces, bueno, como, como hemos comentado, todo es a base del cuestionamiento, de estar preguntando, en el caso de los conceptos, ¿pueden identificar la idea central de un texto, de un tema, identificar la idea central y poder explicarla con sus propias palabras? ¿Ok? Sabemos que hoy en día estamos, ahora sí que luchando contra de esta, del Google y este copy-paste que muchas veces los alumnos recurren y hacen, bueno, a través de este cuestionamiento lo vamos a hacer que, pues, que vayan, investiguen, que lean, que relean y puedan contestar estas preguntas, ¿no? Cuando hablamos de puntos de vista, porque, bueno, ah, quiero dar mi participación, profe, ah, bueno, entonces pregunta desde qué punto de vista estás acercándote a este asunto, ¿habrá otro punto de vista que debas considerar? Porque eso también es importante, estar, tener la mente abierta a diferentes puntos de vista que también nuestros compañeros o nuestros profesores pues van a argumentar, ¿no? Cuando formulan preguntas, ¿qué pregunta está formulando y qué pregunta está respondiendo? Muy bien, entonces aquí tenemos algunas preguntas que podemos implementar cuando hablamos de un propósito o de inferencias, de información, de conclusiones, de conceptos, de supuestos, de implicaciones, puntos de vista y cuando formulan algunas preguntas. Muy bien, continuamos. Igual, de igual manera, los doctores Richard Paul y Linda Elder nos hablan acerca de siete estándares intelectuales universales, son estos siete, que deben aplicarse al pensamiento cada vez que se evalúa la calidad de la respuesta y cada uno y cada uno de estos siete guarda una relación con el antes. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de la claridad, recordemos, a través de estos estándares, vamos a evaluar el pensamiento y entonces hablamos de una claridad y ahí, bueno, si un razonamiento o una proposición no es clara, pues quien lo recibe tampoco va a poder aportar si la idea no es clara o si no es relevante. Entonces, si no es clara, pues podemos preguntar, a ver, puedes ponerme un ejemplo y de esa manera se puede dar claridad a ese razonamiento, a esa proposición que está estableciendo. El siguiente es la veracidad. Entonces, una proposición puede ser clara, pero no exacta. Y aquí, bueno, las las vaguedades, las antigüedades, todo esto son, pues son enemigos para, para emitir un mensaje solo. Entonces, aquí podemos preguntar, ¿cuál es la fuente? Entonces, primero, dame un ejemplo para clarificar y como les decía, van conectados la veracidad, ¿cuál es la fuente de esta proposición que estás haciendo? la siguiente es la precisión. Y ahora, la proposición puede ser clara, puede ser veraz, palomita, si estamos evaluando este razonamiento, pero en cuanto a la precisión, si decimos, esa chica es bastante alta, puede ser cierta, puede ser clara, puede ser veraz, pero no es precisa y ahí podemos preguntar, a ver, puede ser más específico como cuánto mide la persona, ¿no? Entonces, tenemos la caridad, la veracidad, la precisión, el siguiente es la pertinencia, igual, la proposición, la proposición puede ser clara, veraz, precisa, pero si hablamos de pertinencia, bueno, aquí estamos poniendo el juego si está vinculada o si está conectada con el tema o cómo la podemos preguntar, ¿cómo lo conectas con este tema o con este debate que estamos llevando acá? Tiene que ser pertinente. En el caso de la profundidad, bueno, aquí estamos hablando de esta frase, di no a las drogas, pues es algo, es un problema complejo y estamos hablando que también algunos medicamentos pues pueden ser llamados drogas, entonces aquí podemos preguntar, ¿podrías darme algún argumento de ello? Igual, la proposición puede ser clara, veraz, precisa, pertinente y profunda pero no tener amplitud, en ese sentido no tiene en cuenta otros puntos de vista sino solamente uno, entonces hay que considerar otras maneras de abordar el tema y el último es la lógica y en este caso es argumentar poniéndolo el pensamiento en orden y de esta manera con estos siete estándares podemos evaluar un razonamiento ok cualquier comentario maestros ahí en el chat por favor está abierto el chat Lucy por si alguien quiere comentar yo lo voy leyendo y bueno que interesante lo que nos compartes yo no se me atrevo a opinar desde la parte como docente de pronto veo que mis alumnos tienen una serie de ideas más extensas menos extensas como lo comentas pero creo que el reto para nosotros como docentes es ayudarlos a cómo deben organizar toda esa información que tienen en su cabeza todos yo creo que todos indudablemente pueden llegar a esa capacidad el reto por un lado es llevarlos a esa a que desarrollen esas habilidades a que sean competentes y sobre todo ahora a partir de lo que nos explicas entiendo que es enseñarlos a organizar a identificar a seleccionar el tipo de información que tienen que pues sí conjuntar para poder responder de manera oral o de manera escrita y convertirse en esto que me parece súper interesante en estos estándares claridad en lo que dice veracidad en lo que proponen precisión a la hora de estructurar algún comentario y bueno todo lo demás que nos explicas yo considero que bueno interesante y además retador el chat está abierto seguramente se están cargando los comentarios si quieres avanzar ahorita que se reflejen te comento por supuesto muchas gracias bueno es muy importante desarrollar el pensamiento crítico es es una importancia creciente y bueno aquí voy a leer así tal cual la lámina porque miren dice el pensamiento crítico se está volviendo cada vez más importante debido a cuatro tendencias cambio acelerado aumento de complejidades intensificación de la interdependencia e incremento del peligro y por qué maestros porque estamos ahorita llenos de tanta información y de eso que también los jóvenes dicen esas fake news esas noticias que pueden ser falsas y sin embargo a veces este se las creen o no las creemos ay de veras y empezamos verdad con todo esto está con cambios informaciones sucesos que están que están pasando entonces bueno hay un incremento del peligro entonces bueno en un mundo repleto de miedo inseguridad voy a continuar aquí leyendo la lámina las masas siguen sin pensar a líderes que tendenciosamente dividen al mundo y usan la fuerza y la violencia para hacer cumplir sus puntos de vista diariamente nos enfrentamos con un exceso de información y mucha desinformación ha sido artificiosamente envuelta para servir a grupos con intereses personales y no al ciudadano o al bien los estudiantes necesitan tomar control de sus propias mentes para reconocer sus propios valores más profundos para tomar acciones que contribuyan a su propio bien y al bien de los demás para hacer esto durante el proceso deben aprender a aprender y hacer aprendices para toda la vida bueno me tomé aquí la la libertad de leer estas estas diapositivas así tal cual porque bueno es es información pues vaya que estamos nos estamos enfrentando nuestros jóvenes y es por eso que es importante desarrollar el pensamiento crítico de tal manera que van reflexionando sobre esta información que reciben sobre el problema sobre estos contenidos que reciben a través de tantas fuentes hay muchas fuentes de información pero tenemos que ser o nuestros alumnos tienen que ser tener estas habilidades vaya de de jerarquizar de organizar de seleccionar de comparar de investigar muy bien ahora sí cómo es el aprendizaje con y sin el pensamiento crítico hay comentarios Oscar sí efectivamente algunos ya los contestamos pero hay otros que voy a leer ahora mismo ya está considero que la lectura será la base de la base que los ayudará a desarrollar esas herramientas para plasmar sus ideas y más en áreas como las ciencias como están en como están en continua evolución estas 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 disciplinas la maestra Mari dice si hay algún tipo de ejercicios le comentaba yo que en un en un momentito más vamos a tener experiencias de lectura y vamos a ejercitar el pensamiento crítico y Cris nos dice por eso debemos exhortar a nuestros alumnos a leer a diferenciar la información veraz de aquellas falacias que cualquiera puede publicar sin responsabilidad alguna y si lo que decías no este hoy en día todo sin excepción el que que tenemos acceso a la red podemos convertirnos en escritores en editores y todo lo que se imagina la red nos permite todo eso lo 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 curioso y a veces hasta delicado es que pues hay personas que suben información falsa información que no tiene sustento y que y que cualquier cualquier persona no solo alumno no cualquier persona que no ha desarrollado esta capacidad de poder ser analítico reflexivo pues se va con la idea de que eso es una verdad no no corrobora no comprueba no analiza no deduce no todas estas habilidades que sabemos que se ponen en juego en la lectura que son las que ya nos compartiste entonces bueno cuando hay una carencia de eso pues el estas personas se van con con este tipo de noticias y lo lo hacen como una se lo llevan como una una verdad absoluta no y bueno ha habido consecuencias de todo tipo entonces bueno creo que por eso también la urgencia no de de trabajar esta parte así es así es y bueno el pensamiento crítico pues es elemental cuando estudia cuando estudiamos un tema abordamos conceptos elementales pero y los podemos leer los podemos memorizar y y ahí estamos verdad este tratando de aprendernos tal cual un un concepto pero ya poder comprender apropiarse poder explicarlo con las propias con sus propias palabras y luego esa información o ese aprendizaje poder aplicarlo en la vida en el concepto todo eso el irlo aterrizando que también muchas veces los chicos nos preguntan los chavos de que este y esto para qué me va a servir en la vida para qué bueno a ver a ver dime o poner no sé un escenario todo eso lo podemos propiciar nosotros los maestros en el aula para que ellos también lo puedan anclar anclar a la vida muy bien ahora sin el pensamiento crítico esto es lo que vimos ahorita es con el pensamiento crítico el estudiar el poder comprender y apropiarse y sin pues es esta memorización donde bueno estudiamos para un examen ya lo pasamos y ya se nos olvidó porque era para eso y ya y no hay una apropiación en sí de ese aprendizaje y aquí viene un ejemplo que es la democracia ven la democracia y dicen es el gobierno de la gente por la gente para la gente y ya porque así me dijo el maestro porque así lo leí y ya sin embargo bueno para ver esta definición para poder aplicarla pues no no lo puede hacer no lo logra hacer solamente lo estudió para esa parte para ese día y ya entonces esa es la diferencia de tener el pensamiento crítico o no y de poder aplicarlo en el estudio ¿no? ahora sí vámonos a lo que es la comprensión lectora y cómo vamos a ir trabajando a través de la lectura el pensamiento crítico y bueno lo que nos dice Pisa acerca de la comprensión lectora es que cuando leemos hay dos momentos que se suscitan de manera simultánea uno es el que está del lado izquierdo de la pantalla que dice empleo de información que proviene esencialmente del texto y esto es el tener el texto y ver el autor este qué género fue escrito la ortografía lo que conlleva en sí el texto ¿no? y el otro momento es lo que se suscita al exterior del texto que es todo ese anclaje que se que vamos haciendo esas conexiones vamos a través de esa de ese título vamos viendo la parte socioemocional vamos reflexionando y en la parte de abajo en esta flecha están estos el proceso de construcción del pensamiento crítico y vamos a ver que aquí tenemos de la uno la tres nos lo proporciona en sí el libro obtención de la información la de cambio del libro desarrollo de una comprensión general y también la elaboración de una interpretación lo obtenemos del título pero el número cuatro y cinco que es la reflexión y valoración sobre el contenido y la reflexión y valoración sobre la forma del texto es la que está en el exterior no sé si me expliqué ahorita me dice Oscar sino es la que nos deja el la historia que va más allá donde hacemos estas conexiones donde nos identificamos con la información con el personaje con el con el con la trama de la de la historia y es donde hacemos estas esta reflexión y este análisis y quizás esta argumentación hay hay comentarios en el chat Lucy al respecto y dice Cristian dice con pensamiento crítico los alumnos son capaces de diferenciar lo que es real y verdadero de aquello que es mentira y tiende a manipular controlar y adoctrinar sus mentes alguien con pensamiento crítico se vuelve autónomo y es capaz de construir su aprendizaje Lady Félix nos dice en base a compartir información entre alumnos y maestro mediante a mediante la retroalimentación bueno estas son aportaciones para desarrollar el pensamiento crítico y bueno se están cargando por acá más comentarios y ahora ahora que mencionas esto no sé si alguien de los que estamos aquí en la sala les ha pasado pero en mi caso cuando me toca hacer lecturas con mis alumnos de literatura clásica más de una vez y en varios grupos me han dicho los alumnos oye maestro pero es que ¿por qué voy a leer a este autor que tiene más de 100 200 años de muerto? y de verdad de pronto solo sonrío porque digo bueno es algo sorprendente opresivo inesperado este tipo de comentarios pero y me checa ahora con lo que nos compartes de esta diapositiva y un poco de las anteriores lo que he descubierto a través de la práctica como lo hacemos todos los que nos dedicamos a esta parte de la educación es que de manera estratégica he comenzado a cuestionar bueno a ver vamos a ver el contexto vamos a ver este que estaba haciendo este señor no este autor hace 200 años cuando se le ocurrió escribir esta historia que referencias históricas este tiene y lo más importante no que impacto tiene esta historia estas letras esta forma de escribir no por qué trascendió y de qué manera hay un impacto en el siglo 21 tiene que haber algo no entonces bueno esa ya es una tarea docente pues pero cuando los chicos comienzan a entonces a voltear a ver al texto de otra forma y se dan cuenta que hay un impacto en el día de hoy no en términos de lenguaje en términos de escritura en términos incluso no no sé hace poco estaba yo leyendo con mis alumnos este una historia de William Shakespeare entonces este yo les decía ¿saben cuántos años tiene esta obra? tiene mucho más de 100 años y esta historia luego de que la leímos y se emocionaron le decía bueno ahora hagan una comparación con la realidad que es esto que tú estás presentando ahora no a ver ¿hay alguna conexión chicos? activas este pensamiento exacto y activar estas hacer estas conexiones exactamente y les decía hay este personaje se parece a alguien de la realidad no este hay algún político que nos suene no hay algún personaje no por ahí en la sociedad no que nos anda haciendo ruido a todo el mundo y han escuchado a alguien así y sabes decías algo hace rato y creo que es bien interesante que que este pongamos atención a eso ¿no? cuando los alumnos nos entregan un producto final este no sé un ensayo un resumen este o alguna creación ¿no? importante por supuesto ¿no? reconocer su trabajo pero también este enseñarlos a cuestionar y a autocuestionarse ¿no? ¿cómo llegué a esta conclusión? es la única mirada que puede tener este texto esta historia o este tema este ¿hay alguien más que opine algo con respecto a esto que yo estoy hablando o diciendo o escribiendo? este si tiene otra mirada ¿por qué llegó a esta ¿no? a esta otra conclusión ¿no? y y creo que al menos yo y no sé si alguno de ustedes de los que estaban conectados si no comentenlo por favor en el chat este en muchas ocasiones hay hay chicos que voltean a ver otras otros comentarios otras observaciones sobre el mismo tema sobre la misma historia y entonces redescubren la historia y cambian completamente su percepción ¿no? han llegado a un producto y lo renuevan ¿no? lo renuevan o lo reescriben y creo que eso en conclusión pues bueno es importante ¿no? lo que decías cuestionar enseñarnos a cuestionar y autocuestionarse ¿cómo llegué a este producto? ¿por qué llegué a este producto? ¿por qué de los tres temas escogí este y no los otros? ¿no? ¿qué opinan de al lado? estoy de acuerdo con lo que opina de al lado y por qué no con sustento por supuesto y bueno esto los va a ayudar como decías ¿no? a desarrollar el pensamiento crítico y por otro lado a que bueno se haga permanente ¿no? este tipo de cuestiones más ahora con esto que nos dices ¿no? sobre las fake news que hoy en día sobre todo en facebook ¿no? este es como el medio en donde el mundo entero está bueno y que se crean hasta crean hasta pánico y y y ay no o sea sí que mejor que el alumno pues investigue vaya fuentes todos esta que toman los puntos de vista todos estos estandarios que que ahorita este comentábamos para poder evaluar este razonamiento completamente de acuerdo hay un comentario más este nos dicen por acá que debemos exhortar a nuestros alumnos a leer y diferenciar la información es el comentario ok muy bien así es vamos a continuar entonces ay vamos a hacer la experiencia de lectura ahora sí maestros vamos a hacer esta actividad y bueno vamos a trabajar con este título que se llama lejos del polvo y bueno esta muchos maestros lo hacemos de esta manera leemos la sinopsis ahorita la voy a leer y de esta manera a lo mejor estamos un poco habituados a llevar esta dinámica con nuestros alumnos muy bien pónganse en el modo de alumnos por favor maestros dice la sinopsis Billy Joe tiene 14 años y vive en una zona rural de Oklahoma durante la década de 1930 su familia su familia es víctima del desastre ecológico denominado dos el cual secó las tierras durante años negado a emigrar su padre tiene fe en que pronto volverá a llover por lo que la familia deberá enfrentar muchas dificultades pero no solo por la sequía sino también a causa de un accidente entonces bueno ya con la sinopsis les voy a pedir por favor que entren a través de este código QR o bien la liga que ahorita les vamos a poner en el chat para leer en unos minutos los vamos a dar unos minutos para que lean estos episodios de Lejos del Polo muy bien Lucy yo estoy ahora mismo anotando la dirección por si alguien no tiene a la mano este el lector de código QR lo voy a poner en el chat en este momento para que puedan ustedes este darle un clic solamente a la liga y puedan descargar la lectura ahí está ahí está el chat es http dos puntos dos diagonales www.edutix.mx diagonal p y m ah un momento por favor un momento una disculpa la segunda liga es la que los va a llevar a la a la lectura es que puse una m minúscula en una m mayúscula entonces vuelvo a repetir la segunda liga que yo puse en el chat esa es la correcta la voy a volver a pegar ahí está segunda y tercer liga es la que ustedes por favor deben darle un clic y este van a en automático van a poder descargar este la lectura para poder realizar todas las demás actividades vale entonces por favor este cuánto cuánto tiempo tenemos para esto Luis y cuántos minutitos ay cómo ves Oscar te parece viene unos siete minutitos está bien perfecto siete minutitos son cinco diecisiete eso quiere decir que regresamos a abrir el micrófono a las cinco veinticuatro perfecto perfecto si alguien tiene este se atoró por ahí o quiere comentar o preguntar algo tanto Lucy como yo estamos atentos voy a cerrar el micrófono para que ustedes puedan concentrarse pero aquí estamos atentos de ustedes gracias Gracias. 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 fteimavenido. trips. 5.24 y bueno, esperamos que hayan tenido la oportunidad de haberla leído y bueno, Lucy, me parece que ahora les vamos a pedir sus comentarios, ¿verdad? Así es, bueno, ya después de haber leído este extracto vamos a la siguiente pregunta ¿Qué les pareció la historia? Bueno, ya estuve haciendo algunos comentarios, pero si nos pueden, por favor escribir ahí qué les pareció la historia del extracto este que leyeron, maestros, por favor Sí, mira, aquí te, bueno, leo por lo mientras los que aparecieron en lo que los demás compañeros anotan igual sus comentarios Nelly García nos dice, qué triste lectura y nos manda una carita triste Martín nos dice una historia que se repite en el campo mexicano, especialmente la zona noroeste de México y María Carolina nos dice muy cambiante ahorita vamos más adelante vamos a dar muchos más datos pero bueno, ahorita vamos paso a paso tratamos por supuesto de disfrutar la lectura y de ir construyendo el pensamiento crítico ¿no, Lucy? así es muy bien perfecto bueno, entonces vimos esta manera de trabajar la lectura donde les proporcionamos la sinopsis a los alumnos los alumnos leen y les preguntamos ¿qué eres para eso? la historia y ya hacen algunos comentarios hacemos conexiones por supuesto ahí decías la maestra se triste y algunos otros comentarios acá para el noreste donde estoy ubicada es verdad se necesitan este tipo de situaciones y bueno ahora vamos a hacer la experiencia de lectura para desarrollar el pensamiento crítico antes de pasar a esta parte ¿hay algún otro comentario? hay un par de comentarios dice Ana nos dice una historia que se convierte en un sube y baja de emociones Rosa nos dice algo triste pero que representa muchas situaciones de la actualidad en todas las sociedades Cris nos dice es un adolescente con sueños y metas pero con una madre que falleció un padre distante y un futuro incierto Rocío nos dice el polvo la sequía está mostrando los duelos las sequías de emociones y relaciones muy bien bien vamos bien vamos bien ok ahora sí prepárense maestros para la siguiente actividad y bueno igual vamos a leer y el comentario que les hago es chicos el libro tiene tintes históricos de los años 30 en Estados Unidos sobre el 2-Bolt pero ¿qué será ese 2-Bolt? a ver vamos a ver oklahoma y Texas son dos estados los más afectados por el 2-Bolt y aquí en el mapa bueno podemos identificar dónde están ubicados estos dos dos estados aquí en esta parte oklahoma y Texas pero ¿qué es el 2-Bolt? ¿alguien sabe? si alguien nos puede compartir que 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 saben o que creen ¿no? porque si justo de eso se trata que en lo que sugerimos es que en todas las lecturas que aparezcan frases o palabras que no son cotidianas o acontecimientos del pasado y este siempre es bien importante sondear qué tanto saben o no saben o creen o suponen nuestros nuestros alumnos para que podamos ir igual incluso hasta detectando ¿no? qué tanto van a ir comprendiendo de la historia ¿no? los que recordemos que los que son muy lectores tienen este nivel inferencial y entonces conforme van leyendo van infiriendo de qué va el tema o la palabra ¿no? que no es cotidiana pero aquellos que no no tienen todavía esta capacidad tan desarrollada de la inferencia este seguramente van a ir dejando baches en el camino entonces este pues de eso se trata ahora ¿no? el primer momento como nos dice Lucy fue una este un mero ejemplo de cómo en algunas ocasiones algunos alumnos están acostumbrados a cómo se les da la lectura ¿qué opinas? y bueno con eso este pareciera ojo pareciera que a veces es suficiente pero de pronto descubrimos que no que no que tenemos que darles más datos a los chicos para que puedan introducirse a la lectura a la historia y bueno como nos dice Lucy que podamos detonar ¿no? activar todas estas habilidades de pensamiento para que lleguemos a un momento crítico y reflexivo nos dicen por acá este Lucy Rosa nos dice es como la situación ecológica al inicio de la película interestelar ok Jaime nos dice es un periodo de fuentes de fuertes tormentas Chris nos dice por la zona desértica en que se ubica y por la palabra dust que significa polvo me imagino que se refiere a una tormenta de polvo o arena Mari nos dice por la lectura de Dust Bowl podría referirse a una tormenta de polvo que afecta las cosechas y la forma de vida de una localidad que duró mucho tiempo esos son los comentarios ok y aquí bueno ya estamos infiriendo ya estamos con los supuestos aquí dijo la maestra por la palabra dos que es polvo creo que son tormentas de pues de tierra de arena de polvo muy bien hay algo más Oscar sequías puertas ok muy bien hay un poco más este nos dice Lady acudiendo a Google muy bien nos dice que es el desastre ecológico más grande de Estados Unidos efectivamente ahorita vamos a descubrir Hugo Francisco nos dice sus leyes y normas son muy estrictas Rocío nos dice fue una época de sequías fuertes y tormentas de polvo que mata a la cosecha y a las personas son los comentarios muy bien vamos a continuar bueno y aquí nos menciona que bautizó el dos polvo bautizó la década de los 30 en Estados Unidos los dirty 30 los sucios 30 entre 1930 y 1939 donde sucedieron tormentas de polvo que convirtieron las grandes llanuras estadounidenses en un desierto y fue un desastre ecológico más peligroso de la historia como decía la maestra que fue a investigar muy bien y se debió a la acción del hombre muy bien son las malas prácticas agrícolas y la sobreexplotación del terreno que dio origen a este episodio fíjate que a mí me tocó una vez Oscar en Torreón una una tormenta de de polvo y hacemos estas conexiones también con la vida o sea y claro impactante impactante porque parecía que era como una neblina y en la ciudad polvo por la misma parte desértica pero bueno en este caso fueron las malas prácticas las que ocasionan este este fenómeno muy bien vamos a continuar y así estamos maestros con los alumnos primero ubicándolos en el mapa donde se suscitó preguntándoles que se imaginan que es este fenómeno unos fueron a investigar otros empezaron a deducir con palabras y aquí ya empezamos a comentarles lo que es el dos pero veamos un poco más sobre el dos y permítanme irme a este video yo tengo aquí listo me dice si se ve Oscar ¿se ve? si, si se ve si se ve ok, ok el dos se ve un periodo de drought y desatom durante los 1930 ¿por qué se ve pasa? ¿se ve la damage? ¿se ve exploración de la Plana region de norte america determinó que la área era era para agricultura El territorio también se convirtió como el Great American Desert porque la falta de árboles y agua ha hecho el territorio relativamente atractivo para el territorio. Pero, en la década de la Civil War, los agricultores comenzaron a establecer el territorio y cultivar los fields bajo el pensamiento de la creación de que el territorio va a seguir el plow. En los tres décadas de los años, hay significantes y continuos avances en la tecnología de la tecnología, incluyendo más de trastas, más de plowas, más de combina, y más. Desde 1900 a 1920, el cantidad de tierra en la región de la Plánsa y desde 1925 a 1930, el cantidad de tierra triplificado. Pero, los agricultores de la época utilizaron prácticas que deprimen el territorio de los nutrientes y aumenten la posibilidad de erosión. La heavy plowía eliminó el natural grasses de la praía que mantienen el territorio en lugar y mantienen la moistad. Luego, en 1930, una severa drought struck la región de la Plánsa que duró casi una década. La región afectada por esta drought fue la panhandlas de Texas y Oklahoma, la región de Kansas, y una gran parte de Colorado y New Mexico. The more than one million acres that was affected became collectively known as the Dust Bowl. As the drought grew worse, the topsoil turned to dust and blew away. The blowing dust generated enormous dust storms that reached as far east as Washington, D.C. The dust storms became known as Black Blizzards. During the decade of the 1930s, the Dust Bowl region received anywhere from 15 to 25% less precipitation than normal. For a region that only sees about 20 inches of rain a year, this means that some areas were receiving as little as 15 inches of rain in one year. In some years, even less than that. As the decade wore on and the severity of the Dust Bowl increased, efforts were made to correct the conditions. The Civilian Conservation Corps planted more than 200 million trees from Texas to Canada in an attempt to block the wind and hold the soil in place. Farmers were also instructed in soil conservation techniques such as crop rotation, contour plowing and terracing. In some cases, the government even paid farmers a dollar an acre to practice one of these conservation techniques. By the end of the 1930s, they had succeeded in reducing the amount of blowing dust by 65%. By the time rainfall returned to normal levels, nearly 75% of the topsoil had been blown away in some areas. It would be years before the region recovered completely. Okay. Muy bien. Y bueno, ya vimos este, este video. ¿Qué es lo que hagamos? ¿Qué es lo que hagamos? Hagamos lo que hagamos. Está, perdón. Muy bien. Creo que hay un comentario ahí en el chat. Qué interesante. Así es. ¿Ibas a comentar algo, Oscar? No, no, justo eso. Que Martín Rafael nos decía qué interesante. Y sí, efectivamente. Ahora, fíjense lo que estamos haciendo. Estamos intentando aportarles todos los datos posibles para que cuando nos metamos de manera profunda a la lectura, podamos comprender por qué los personajes se mueven de esa forma dentro de esa historia. No, si leyéramos la historia sin estos datos y sin saber qué es el Dosbol, este, seguramente diríamos, bueno, pues son personajes que viven, ¿no? Que tienen un entorno lleno de arena y tienen, pues, esta, este, viven en esta, en este entorno tan difícil, ¿no? Pero ahora que tenemos las imágenes, tenemos la información, sabemos dónde, dónde se ubicó y sabemos por qué se suscitó eso, creo que incluso, me atrevo a decir, hasta comprenderíamos mejor a los personajes, ¿no? Comprenderíamos por qué, este, hay fragmentos que son muy tristes, ¿no? No, no, no solo por la forma en cómo está escrito, sino que esa tormenta de arena dentro de la historia hace que sucedan un montón de cosas, ¿no? Este, un, como decía la maestra, ¿no? La mamá fallece, los vecinos se alejan, la chica está en la incógnita, ¿no? De tener un padre, un padre lejano, pero esa raíz justo de esta experiencia tan fuerte de los Estados Unidos es que la autora lo retoma y lo mete en una ficción para, para darnos en un libro lo, la historia de Lejos del Polo. Entonces, bueno, son, son los comentarios. Adelante, Lucy, por favor. Adelante. Bien, muchas gracias, Oscar. Y ahora, ¿qué creen? Vamos a escuchar a uno de los máximos exponentes de la música de los 30 en Estados Unidos. Esta tierra es tu tierra y esta tierra es mi tierra The California To the New York Island And the Redwood Forest To the Gulf Stream waters This land was made For you and me As I went to walk In that ribbon-up highway I saw above me That endless sky way I saw below me that golden valley This land was made for you and me I roamed and rambled and followed my footsteps To the sparkling sands of her diamond deserts All around me a voice was sounding This land was made for you and me When the sun comes shining And I was strolling And the wheat fields waving And the dust clouds rolling The voice was chanting As the fog was lifting This land was made for you and me This land is your land And this land is my land From California to the New York Island From Redwood Forest to Gulf Stream waters This land was made for you and me When the sun comes shining And I was strolling And the wheat fields waving And the dust clouds rolling The voice was coming chanting And the fog was lifting This land was made for you and me This land was made for you and me Oh, qué bonito Muy bien Y bueno, aquí está la sinopsis Sinopsis, nuevamente Ay, me fui a otra diapositiva Ok, Oscar Sí, sí, te adelantaste ¿Qué dice? ¿Qué dice? Vete, no Ahí está No, ajá La que sigue, por favor Ok Entonces, entonces Fíjense bien Bien, compañeros En el primer momento Cuando iniciamos la experiencia de lectura Lucy lo que hizo fue Mostrarnos la sinopsis en pantalla Nos dio el código QR para que leyéramos la historia Nos pidió una opinión con respecto a lo que habíamos leído Y es una forma de poder abordar la lectura Y bueno, queda justo en eso En emitir opiniones con respecto a la lectura que nos facilitó Cuando volvió a repetir otra vez Vamos a leer y se trata de Oklahoma Y nos empezó a dar toda la serie de datos Lo que hacemos en el pensamiento de los alumnos Es ir, por supuesto Empapándolos de todos los datos Que se van a ir encontrando en la historia ¿Para qué? Bueno, pues para que no les sean lejanos Para que no se hagan huecos O zanjas ahí con respecto al tema O datos, pues Y sumado a esto, entonces ahora ¿Qué pasaría si después de todos estos datos Que ya Lucy nos dio Ahora ella nos leyera la sinopsis? La pregunta Yo sé que es obvio Pero no lo quiero dejar de preguntar Si Lucy en este momento con todos estos datos Nos leyera la sinopsis Ustedes entonces ahora se darían una idea Más cercana a lo que dice el libro O solamente seguirían con las puras inferencias Este, de lo que posiblemente podría tratar Es pregunta para todos Este Sale, entonces Vuelvo a repetir O sea, aunque sea muy obvio No quiero dejar de preguntarlo Ahora que tenemos los datos Y ahora que leemos la sinopsis ¿Podemos ser mucho más cercanos A lo que trata la historia Y lo que nos va a presentar? Entonces ahí por favor Si nos quieren compartir en el chat Mientras que Gracias Oscar Sí, mientras que comparten Sí Fíjense, aquí empezamos Con esta pequeña introducción Libro con vintes históricos De los treinta Sobre todo Y ya empezamos a ver estos datos Que ahorita nos comentabas Oscar Vimos esta parte ¿Qué es? Vimos el mapa Vimos el video Vimos la música Y entonces ahora sí Voy a leer la sinopsis Aquí en el chat Mira Lucy nos dice Ana nos dice Claro que sí Y sonríe María Rosa nos dice Sí, conocer el contexto De la lectura Permite también apreciar Más detalles O significados Que posiblemente Pasarán desapercibidos En la primera lectura Completamente de acuerdo Y pasan todas las lecturas Sobre todo Las que tienen tintes históricos ¿No? Este Y que repito ¿No? A veces En algunas ocasiones Los alumnos Se van con la idea De bueno Leo la sinopsis El maestro me dijo Que leyera la sinopsis O me leyó la sinopsis Y bueno El maestro me dijo Ve la portada ¿De qué querés te trata? Este ¿Te gustaría saber Sobre algún tema? Y el alumno Sí, o sea Se vale Que haga inferencias Y se vale Incluso que tenga Acercamientos ¿No? Para poder Enamorarlo O hacer que se Interese Por ahí Lo está muy bien Pero Cuando hablamos De construcción Del pensamiento crítico Es bien importante Que les vayamos dando Datos Que tienen Que están Íntimamente relacionados Con la historia Repito En general Y sobre todo Con los que son Este Novelas de tinte histórico Porque eso además Les va a permitir Reflexionar ¿No? Con respecto a En este caso Pues esta parte De la De la ecología Y puede ser Muy provechosa Además Rosalba nos dice Con esos datos Podemos tener Más empatía Con los personajes Y entenderlos mejor Exactamente Y fíjense Ojo Es solo comentario Porque además Nos pasó a Lucy Y a mí Este De pronto decíamos Ay es que pobre chica ¿No? O sea Este Está Muy mal ¿No? En su vida Va muy mal O sea Sí O sea Sí Efectivamente Tiene Es una Es una historia Que nos lleva Por diferentes emociones La tristeza Este De pronto Sentimos el abandono De pronto Nos enamoramos De pronto Hay una esperanza Luego viene una muerte O sea Este tipo de libros También nos permite Hacer esta Trabajar esta parte Socioemocional Y bueno Entonces Ahora que tenemos Más datos Podemos tener O crear Una empatía Con ellos ¿Sale? Y no Y no solo pasar Como personajes tristes ¿No? O personajes de una historia Dramática O trágica ¿No? Entonces bueno Y que bueno Claro También tiene que ver Con que solo Conocemos un fragmento De la historia ¿No? Eso también Ahorita Cuenta Entonces Rosa dice Que con estos personajes Podemos tener Más empatía Martín Bueno Aquí me parece Como Martín No aparece El nombre completo Pero Martín nos dice Por supuesto Por ejemplo No sabía que era Dos volt Si lo leo Y lo paso de largo No sabía Qué tipo de desastre es Y qué tiene que ver Con esta familia Donde dice Tiene fe En que pronto Volverá a llover Me hubiera dejado Confundido Si hubiera ignorado Qué tan severa Fue la sequía Exactamente Ahí está Cris nos dice Estos ejercicios Considero que es Como Es Considero que es Como armar Un rompecabezas Exactamente Exactamente Es justo lo que nos Explicó Lucy Todo el principio Lucy lo que nos dijo Es Son una serie De datos De análisis Y reflexión Y la inferencia Y ahora Estándares O sea Ahora lo que estamos Haciendo es Conjuntar todo El rompecabezas En el pensamiento Del lector Para que tenga Un sustento A la hora de emitir Un juicio Con respecto a Al tema Los personajes Al género A la portada Y todo lo que le preguntemos Entonces dice Rompercabezas Que te permite Ver el panorama Entero Y no solo la pieza Además de buscar Otros enfoques Para atraer la atención Del lector Completamente de acuerdo Así es Ahí Este Lucy Nos ha platicado Todo el primer momento Y ahora lo estamos viviendo Laura nos dice Concuerdo con el Conocer Concuerdo con el Conocer el contexto De la lectura Apoya el interés Ayuda a terminar De plantar O imaginar la historia Sí Rosa nos dice Nos podrías repetir El nombre del cantante Del video Sí Ahorita te lo Lo repetimos Maestra Rosa Y nada más Un comentario Lucy Para que podamos Continuar Y hagamos Las otras actividades Y terminemos Los rompecabezas Fíjense La maestra Laura Nos dice algo Bien interesante Dice Concuerdo con el Conocer el contexto De la lectura Esto apoya El interés Ayuda a terminar De plantar O imaginar La historia En el caso De la literatura Especialmente Cuando hacemos Cuando les damos A nuestros Alumnos Todos estos datos Históricos O sobre la Según sea la obra Históricos Sobre el arte Sobre la ecología Según sea el tema Y le damos Esta parte visual En el video O esta parte auditiva En la música O en la letra Que nos presentó El cantante De la época Que además Escribía Se hizo muy famoso Por escribir Todas estas anécdotas Que tuvieron Estas personas En este lugar Lo que hacemos Aparte O lo que estamos Haciendo Aparte De empapar A nuestro alumno De datos Es que en el pensamiento Toda esa información A la hora De estar leyendo El libro Se reconstruyen Todas las historias Todos los datos Y las escenas Se reconstruyen De tal manera Que esto puede Permitir al pensamiento Además de engancharse Bueno pues Ir generando Estos escenarios Y va deduciendo Y va aportando Y va Este Incluso hasta poniéndole Cara El color de ojos Este El color del pelo La estatura O sea Pasan cosas muy interesantes En el pensamiento Cuando vamos Aportando Todos estos datos A nuestros alumnos Entonces No quise dejar pasar El comentario De la maestra Laura Porque tiene Completamente Este Relación Con lo que estamos Abordando Dice Compañero Soy el Ay perdón Bueno Laura resulta Que es el maestro José Ah si es el maestro José Luis Soy el maestro José Luis Lo que pasa es que Pedí el link Este Mil perdones Maestro José José Luis Este Sigamos Perfecto Aquí me pongo listo maestro Gracias Bueno Les voy a leer la sinopsis Ya después de Haber visto Todo Todo esta 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 Parte de rompecabezas Y vamos a escuchar Con atención Billy Joe Tiene 14 años Y vive en una zona rural De Oklahoma Durante la década De 1930 Su familia Es víctima Del desastre Ecológico Denominado Tospo El cual secó Las tierras Durante años Negado a emigrar Su padre Tiene fe En que pronto Volverá a llover Por lo que La familia Deberá enfrentar Muchas dificultades Pero no solo Por la sequía Sino también A causa De un accidente Muy bien Y bueno Esta parte Oscar Es leer Sí Vamos a hacer la actividad Les pongo la liga En el chat Para Bueno Quien tenga código Lector de código Por favor Ahí lo puede hacer Desde la pantalla Y quien Quiera permanecer En su equipo De cómputo Desde donde estén conectados Yo pongo ahora mismo Lucy La liga Si te parece Muy bien Gracias Sí Este Un momentito Por favor Le estoy anotando No sé si quieras Este Leer el comentario Por lo menos Claro Dice Kimberly Chavira La actividad Que presentaron Es una de las mejores Formas de generar El interés En los alumnos Excelente Yay Qué bueno maestra El maestro Cristian Muchas gracias maestro Al contrario Gracias a ustedes Ok Ahí está la lectura Si quieres adelantar La que sigue Por favor Sí claro Esta liga Que yo les puse Este Tiene que ver Con Es la misma lectura Que realizaron En la ocasión anterior Es la misma Estas preguntas Ajá Estas preguntas Son las que sugerimos ¿No? Ahora que tenemos Todo el contexto Yo puse la liga Otra vez Por si alguien quiere Descargarla O se le pasó Descargarla Ahí está la liga Entonces bueno Si se fijan Lo que Lucy Nos pone aquí En la diapositiva Son preguntas De análisis Y reflexión ¿Sale? Habrá tenido Un impacto En la personalidad De los pobladores De Oklahoma El Dos Bowl O sea Esto por ejemplo No nos lo dice El libro Es una pregunta Es una pregunta inferencial Pero el alumno Ya tiene de dónde Agarrarse ¿Sí? O sea Y tiene de dónde Agarrarse De todos los datos Que les dimos De todas las emociones Que pudo haber sentido Con los personajes Y entonces ahora Si cabe este tipo De preguntas O sea Hay un impacto En la personalidad De alguien Que ha vivido Durante 10 años En medio De estos Este De estas tormentas De arena Y de todos estos sucesos Indudablemente sí ¿Cómo sería? O sea Escríbelo Compártelo ¿Por qué creen Que el personaje De Billy y yo Este La paralella A la música Era importante? O sea Ya vimos Que en el video Que este Cantante famoso Este Escribía Sobre las anécdotas Que tenían estas personas Que vivían estas personas Ya sabemos Que hay una importancia Pero ahora Compártenos ¿Qué significaba La música Para Billy y yo? ¿No? Entonces Hay algunos datos En el libro Pero hay otros datos Que ya le mostramos Y él entonces Tiene de dónde agarrarse Para poder sustentar Lo que va a decir Pasamos a la que sigue Lucy Estas son preguntas Potenciadoras Exactamente Como lo dice Cristiano Exactamente Sale y vale Esta por favor No se la pierdan Ahora Llegamos Este Bueno Un poco por los tiempos ¿No? Llegamos al cierre Del rompecabezas Y fíjense Fíjense ¿Qué vamos a hacer? Lucy Bueno Tú explícalo Lucy Porque yo me emociono Y me voy de filo Ay No Yo ya te estoy ahí oyendo Dije Andele Sí 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 No No pasa nada Compañero Bueno Esta es la actividad De escritura Igual vamos a escanear Igual vamos a escanear el código O darle click al link Que nos va a poner ahorita Oscar en el chat Vamos a leer las instrucciones Y al terminar Compartan su experiencia Y bueno Dice Ponte en el lugar De Billy Dos Lea con detenimiento Lo que nos explica Lo que nos explica Lucy Fíjense Todos los procesos Por los que está pasando El alumno Y que es El cierre Del armado Del rompecabezas Como lo decía La maestra Que además me gustó mucho Y creo que nos lo vamos a quedar Este Entonces ahora Vamos a descargar este documento Vamos a leer Como nos dijo Lucy Vamos a leer los fragmentos Que son muy cortitos Los vamos a sintetizar En una sola palabra Que me En una palabra Ajá Que me signifique ese Ese poema Este Y que además Luego de sintetizar En una palabra Yo voy a acomodar Esas palabras En las huellas Donde quiera Enfrente Adelante En medio A la orilla Este Casi donde se pierden las pisadas Donde Donde nos signifique también La huella Y la palabra Y luego de que colocamos Las palabras Vamos a contar Bueno ahora Sería este Por los tiempos Un poquito complicado Pero Pero si tuviéramos A nuestros alumnos Les pediríamos Que nos mostraran En pantalla O en algún escrito Que cuenten la historia De lejos del polvo Desde las palabras Entonces Fíjense que interesante El alumno entonces Va a colocar Las palabras Que le significan De la historia Y es más fácil Que el pensamiento Recuerde los sucesos De la historia Y además Se va a agarrar De lo que le significó De toda la historia Y entonces El alumno Está trabajando En la oralidad Está trabajando Niveles de comprensión Lectora Está llegando A un punto crítico Y está Está aprendiendo A sustentar Lo que está escribiendo Lo que está diciendo Entonces Damos tres minutitos Por favor Para que termine La actividad Aquí está La liga En el chat Para que ustedes Puedan darle un clic Y puedan descargar La actividad Y si alguien Quiere copiarla Y después Descargarla En alguna otra ocasión Puede hacerlo Lo que nosotros También intentamos Con estas actividades Es que Ustedes tomen ideas Tómenlo todo Tomen algunas Transformenlas A partir de las características De que tenemos De cada uno de nosotros Con nuestros alumnos Eso es lo padre Que se pueden implementar Este tipo de estrategias Con alguna otra lectura O alguna Hasta otra asignatura Oscar Sí Cuando podemos ir anclando La información Y esto está padrísimo Porque dices O sea Bien comentan Que van a reflexionar Van a seleccionar Van a sintetizar En una sola palabra Vamos a poner en acción Vamos a activar Ese pensamiento crítico Sí, sí, sí De hecho Solo el proceso De sintetización De la información Lleva todo un proceso Muy interesante En el pensamiento De nuestros alumnos Entonces Nos agarramos De la historia Y de todos los datos Para poder moverlo Hacia Esta parte De reconocimiento Sintetización Etcétera Etcétera Entonces Tenemos un minutito más Para poder Preguntarles Cómo les fue En la actividad Entonces Lucy No sé si quieras Comentar algo Estamos llegando Al final de la sesión Sí Mira Como comentaba Al inicio ¿Verdad? Que vamos A trabajar El pensamiento crítico Día a día Poco a poco Y también Con estas habilidades básicas Y ahorita Que yo les mencionaba Cinco Que era Observar Comparar Relacionar Clasificar Y describir Y todo eso Lo podemos hacer A través Por ejemplo De esta parte Oscar también Describir Porque ya cuando El alumno Va a presentar Su imagen Y cuenta Pues ahí Ya va A agregarle Esta parte De la descripción Sí Completamente de acuerdo Lucy Completamente de acuerdo Y bueno Decías hace rato ¿No? La idea es que Nuestros alumnos Aprendan A cuestionar Y a autocuestionarse Con sustento Y bueno Cuando vamos Trabajando esto En ellos Bueno Se crea un hábito Y entonces Después de De crear ese hábito O de llevarlos A crear ese hábito Bueno Pues van a Van a ser capaces ¿No? De poder analizar Y reflexionar Sobre todo Lo que se les presente ¿No? Dentro y fuera De la escuela Que Que Sí coincido contigo Cuando decías Hace rato Que urge Trabajar Esta parte Del pensamiento Crítico Con nuestros chicos Es Es de suma importancia Tiempo Vamos 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 a A A preguntar ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue En la actividad? ¿Alguien logró terminar La actividad? Se la pueden quedar Por supuesto Para que ustedes La tengan ahí De referencia Pero alguien La La terminó O la leyó Completa Y la La analizó ¿Qué les pareció? Si nos Si nos Este Comparten Estará excelente Ya nos Compartieron Ahí Una Actividad Ah Maravilloso Padrísimo Oye Este Lucila ¿Puedes Proyectar Rápidamente? Claro Claro Me Le doy Click Aquí Ahí Ahí voy Ahí está ¿Sí? Ahí está Fíjense Como Sí Ya la Ya la Ya la quitaste Ahí está No te preocupes Ahí está Muy bien La maestra María Rosa Este Colocó Las palabras Que le significan Y Anotó Árboles Fuego Soledad Manzanos Y Polvo Y por acá Cristian Nos dice Polvo Este Polvo Lugar Escapar Dolor Y raíces José Nos dice Desesperanza Por parte De Billy En la lectura Cris Nos dice Ese sería el orden De las palabras Que como De Muy bien Muy bien Ok Pues ahí está Entonces fíjense Ahora Si lleváramos Más lejos Esta actividad Les Podríamos pedir A nuestros Alumnos Que nos Cuenten La historia O que Reconstruyan La historia O que Hagan un Análisis De un Personaje Con estas Palabras U otras Que ellos Deseen Poner Entonces Nos puede Servir Esta actividad Para Trabajar Con los Alumnos Y bueno Ahora Yo Este Bueno Lucy Y yo Perdón Lucy Y yo Pusimos Esta Imagen Muy a propósito De que la Historia Pues habla De Polvo De arena De Huellas Que van Dejando Las personas En su vida Este En este lugar Y unos con otros Con las experiencias Que tienen Pero No sé Puede ser una historia De No sé Piensen en En Romeo y Julieta Por ejemplo Puede ser Imágenes De un castillo Imágenes De un calabozo Imágenes De un río Estas Cosas Que hacen Alusión A la Historia Y que el alumno Puede regar Las palabras Escribirlas O regarlas En la imagen Y luego Que nos cuente Cuéntanos tu versión O cuéntanos la historia Desde la forma En como la escribiste Crea un camino De palabras Entonces Bueno Es el Propósito No sé Si quieres comentar Algo Lucy No pues que está Muy interesante La actividad Mira Aquí pusiste Esta imagen Por lo del Polvo Pero Si vemos También las huellas Tienen un significado Emocional Vaya Y estoy segura Que estas palabras Que los maestros Comentaban Pues tienen También Mira Poner polvo Lugar Escapar Dolor Raíces Y las que ponía La maestra María Rosa Entonces Pues ahí Causas también Este impacto Y este anclaje De la historia Con la vida De los alumnos Sí, sí Claro, claro Por acá José nos dice Viento, dolor, calor Árbol Árbol Muy bien Muy bien Muchas gracias Si quieres avanzar Lucy por favor Claro Y bueno Esta pregunta ¿Cómo fue el proceso De pensamiento crítico Durante las actividades Realizadas? Ok Si nos quieren compartir Este ¿Cómo fue? Nos pregunta Lucy ¿Cómo fue el proceso De pensamiento crítico? ¿Cómo vimos las actividades? O sea Encontramos Encontramos Fuimos encontrando Como decía la maestra El camino O el rompecabezas ¿Cómo lo vimos? Totalmente ¿O fueron cosas aisladas? ¿Ustedes qué dicen? Cristian nos dice Constructivo Fuimos construyendo Exacto Exactamente Y una gran diferencia Entre la primera propuesta De actividad Que la segunda Una gran diferencia Vamos ahí Este trabajo Ubicándonos Vamos relacionando Comprendiendo Los personajes Lo que pasa Bueno Este título Lo presta Porque pues es Histórico ¿Verdad? Pero bueno Podemos adaptar Estas estrategias A cualquier otro título ¿No? Efectivamente Ok Si gustas avanzar Y en lo que aparece En los comentarios Yo ahorita Te los voy leyendo Y vamos al análisis Y puesta en común Y bueno ¿Cómo aporta El trabajo De la comprensión Lectora Para la construcción Del pensamiento crítico? ¿Cómo identificamos A los estudiantes Que han logrado Desarrollar El pensamiento crítico? Y aquí Ya tenemos Aquí Algunos Comentarios Bueno Son parte de aquí De la presentación Que bueno Son estudiantes Que Muestran Perseverancia Reducen Las conductas Impulsivas Tienen capacidad De Flexibilidad En su pensamiento También Van creando Nuestra conciencia En los procesos Del pensamiento Que los lleva A la metacognición Y aumenta Y aumenta la habilidad De expresión Todo esto Es la consecuencia Ahora sí De tener El pensamiento Crítico Exactamente Acá hay un comentario Antes de que vayamos Al cierre Nos dice La maestra Ana Es maravilloso Cómo vamos Cambiando nuestro pensamiento En el momento En el momento Que se nos muestra Información nueva Sí Completamente Nos vamos nutriendo Y el pensamiento Es tan veloz Cuando lo ejercitamos Y va Armando Definiciones Conceptos Va Imaginando Va cuestionando Que eso es lo interesante Cuestionarnos Y autocuestionar Lo que se nos presenta Con el fin Por supuesto De hacer una Buena selección Con respecto A la información O a nuestro proceder O Meditar Unos instantes Lo que voy a responder Y bueno Eso se desata En muchas cosas Comunicación Estudio Profundidad Etcétera Nos dicen por acá Muestran una visión Más diversificada Y dejan El pensamiento Unilateral Es lo que nos dicen Por acá Lucy Ok Muy bien Bien Pues así llegamos Al final de la recta No sé si quieras Proyectarle Lucy Cuál Cuáles son sus Conclusiones Y compromisos Individuales Si nos los comparten Bueno pues estamos Vamos a estar muy agradecidos Este Por mi parte Si Si me lo preguntas Lucy Mi conclusión Es que Es importante Acompañar a nuestros Alumnos Y empaparlos De En la medida De lo posible De la información Pertinente Para que ellos tengan De dónde Anclarse De dónde Sustentar Lo que Lo que Quieren decir O lo que Piensan Este Y bueno Pues crear el hábito En ellos Y el compromiso Bueno pues Pues seguir De la mano con ellos Para poder apoyarlos Así es Y retomando las expectativas De la sesión Oscar Que nos compartían Al inicio Que decían Cómo motivar A que lean A nuestros Alumnos Bueno Mira Mira todo esto Que vimos Maestros Así los podemos Motivar E incentivar También decían Que querían Herramientas Bueno aquí Ya nos llevamos Algunas estrategias También Que recursos Que enriquezcan Que motiven También decía Que deseaban Actividades Para llevarlos A reflexionar A solucionar Y a crear Hipótesis Entonces ya les puse Palomita aquí A las expectativas Oscar Perfecto Perfecto Pues muy bien Entonces Pasamos a la que sigue Por favor Claro Bueno Ah pues Con las gracias Gracias Bueno pues Antes de cerrar La sala Les queremos Decir que En el lapso De una semana Este A más tardar Cada uno De ustedes En su correo Va a recibir Un reconocimiento Por haber participado En esta sesión La verdad es que Les damos las gracias Por acompañarnos Y por haber tomado Este tema Esperamos que Lo que Lo que pasamos Lo que vivimos Lo que escuchamos Y lo que pudimos Haber aprendido Bueno pues Aporte un poquito Al quehacer docente Que tenemos En el día Al día Y bueno pues Muchísimas gracias Lucy Elizondo Coordinadora regional De la zona norte Del país En Macmillan Profesional Y este Su servidor Oscar Igual Les doy las gracias Por estar aquí Lucy no sé Si quieres comentar Algo antes De cerrar la sala Muchas gracias Maestros Por este tiempo Y bueno Esperemos que Ahora si viene La mejor parte El poder implementar Estas estrategias Acá hay un par De comentarios Con esto cerramos Este Cris Cris Dice Dejar esas migas De ideas Para generar En los alumnos A buscar ideas Pistas Que los orienten A desarrollar Un pensamiento Más reflexivo Y constructivo En su trayecto De aprendizaje Muchas gracias Por la información Compartida Gracias a ustedes Por este taller Gracias 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 maestros Por darnos esta información Que tengan una muy buena tarde Y gracias por compartir Y bueno Pues al cerrar la sala Por favor Los va a llevar A una encuesta Que les va a tomar Un minuto Son un par de preguntas Y bueno Estas preguntas Van Este Encaminadas A saber Que otro tema Les interesa Para poder Construirlo E invitarlos Posteriormente A que puedan tomar Estas sesiones Entonces Es importante Para nosotros Regálenos Es un minutito Dos Prometo Son un par de preguntas En realidad Cierro la sala Repito Los lleva A esta encuesta Y solamente Tienen que responder Un par de preguntas Y listo Entonces A nombre de Macmillan Profesional Les damos las gracias Por haber estado Con nosotros Pásenla muy bien Cuídense mucho Y que sigan teniendo Un excelente Ciclo escolar Buenas tardes Hasta luego Hasta luego Maestra Rosalba Cuando contesta La encuesta Eso es Este Cuenta como Lista de asistencia Le llega su correo La constancia Y nosotros Recibimos Esta información Este Con respecto A las preguntas Y esa Cuenta como Lista de asistencia Muchísimas gracias Buena tarde Buena tarde